Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Claudia. Hola, hola. Uy, chica, qué diluvio, ¿verdad? Yo pensé que nos iba a conectar, Claudia. Cabal, sí, sí, se me tardó el login zoom. Me tardó ahí, se quedó como patinando y ya estaba yo abatida porque se me fue el router, pero regresó. Así que, regresó. Así que, bueno, a ver con qué salen los... No, buenas noches, Briceita. A ver con qué salen las noticias, pero solo seis se están conectando. Bueno, aprovecho. Aviso a la comunidad. Hoy me habló Jorgito por teléfono, que eso es rarísimo que me hable, y me dijo que les recordara que porfa, así pero porfa, con mayúsculas, le metan a los exámenes de la plataforma porque, como saben, ¿verdad? Tenemos la cosa de que hay cierre, ¿verdad? Hay cierre y de remate va a ser peleado. Así que tenemos problemas para cerrar todo eso, ¿verdad? Porque el jueves en la noche tiene que quedar todo listo. Va a ser así como un gran maratón porque el viernes va a amanecer y se va completamente de vacaciones y ya el lunes ya no, vean, no van a dar extra ellos tiempo para que se procese toda esta información. Quien no haya terminado para el lunes, perdón, para ese jueves en la noche, bueno, va a haber un gran problema porque se va a cerrar la plataforma. Ese es el problema, que ya no va a poder ver nada de exámenes, ya no va a poder hacer nada, pues aunque lo quiera hacer el viernes y que diga, ay, voy a tener chance, no va a poder. Ya no va a poder entrar ni realizar sus exámenes. Ese es el problema que tenemos. Así que, porfis, para los que ya lo hicieron, pues, gracias y hacer caso omiso del aviso, ¿verdad? Pero para los que están todavía pensando o viendo que cuando pueden sacar un chacecito, porfis, háganlo lo más pronto posible porque, este, sí, hoy me llamaron. Yo ya les dije ayer, ya les comenté ayer al principio y al final para que no me les agarre la tarde y no me los anden correteando. Ya me les pusieron ahí en el grupo de WhatsApp un mensaje, ¿verdad? Un banner y les explicaron ahí. Yo lo vi. Así que, porfa, ¿verdad? Pónganse las pilas. Pónganse las pilas para que terminen tranquilos y no los vayan a estar molestando. Bueno, ya empecé a compartir pantalla. Estamos viendo un nuevo tópico, ¿verdad? Un nuevo tema. Noches Melvin. Este, ¿qué se llama? Es marketing. O sea, o ese marketing, como se le quiera mandar. Llamar. Este, ¿verdad? Es la, el término que se usa para designar una sumatoria de elementos que se unen para poder dar este, este, esta técnica, ¿verdad? Esa técnica de marketing que es sales más marketing. O sea, ventas más mercaderos. Así le han puesto. Es marketing. Así se llama este lugar. Entonces, ¿verdad? Esta, han visto, ¿verdad? Que es una herramienta y una fórmula poderosa, ¿verdad? Para poder, este, para tener como una propuesta mucho más sólida. Y, este, que ambos departamentos estén alineados en los objetivos que la empresa tiene. Más o menos en la práctica, ¿verdad? Supuestamente así lo hacen, ¿verdad? Ahí se supone que sí está programado con objetivos definidos y, este, que supuestamente marchan al mismo, al mismo, al mismo tema, ¿verdad? Muchas veces mercadeo dice, ya vendí o ya, o ya estoy vendiendo o con esto vendo. Pero las dos posiciones, ¿verdad? No siempre están alineadas. Hay veces se ve que ventas, cero, cero conocimiento. Le voy a poner un ejemplo. Yo una vez fui a, cuando era credomático, ¿verdad? A un cajero. Yo tenía una tarjeta que se llamaba, o bueno, todavía existe, que se llama, este, Pioneer. Es una tarjeta emitida en el Reino Unido, en el cual la gente, hay veces, ¿verdad? Le piden esa tarjeta para poder pagarle. Antes que no habían todas las ventajas que hay ahora, ¿verdad? Entonces, yo, ¿verdad?, tratando, tratando de ver dónde de evitar esa tarjeta, ¿verdad? Porque si la emitían y la mandaban para acá era porque aquí había una forma de sacar dinero. Entonces, descubrí que era por medio de un cajero credomático. Pero yo no lo creía, pues, porque yo dije, ¿y cómo? ¿y cuál es la comisión? Y todo, estaba bien escéptica. Y me fui a una cajera y le pregunté y le mostré la tarjeta. Y le dije, mire, aquí se puede usar esta tarjeta. Y vino ella y se me le quedó viendo. Y le preguntó al cajero de Alapadra si conocía esa tarjeta o qué era lo que hacía esa tarjeta. Este, ustedes, le dije yo, esa tarjeta se puede usar en su cajero. Y los dos se quedaron como que les estaba hablando en mandarín, ¿verdad?, en chino. Nunca habían visto la tarjeta y cero. Y me dijo todavía la chica de la caja, miren, me dijo, es que los de mercadeo sacan y sacan cosas y promociones que nosotros ni cuantas nos damos, me dijo. Bien linda ella, la explicación que me dio, ¿verdad? O sea, aceptó, bueno, fue humilde, ¿verdad?, porque aceptó realmente que no sabían. Pero eso no debería de ser así, ¿verdad? Deberían de por lo menos darles una suma de charla, ¿verdad?, o algo para que no queden con el cliente prácticamente como que a saber, ¿verdad? A saber. Entonces, no siempre mercadeo y ventas están alineados. No siempre, ¿verdad? Y no siempre tienen los mismos objetivos. Y muchas veces, en vez de ayudarse, se hacen zancadillas. O sea, sin querer queriendo, ¿verdad? Se, entre los dos, ¿verdad? En vez de promover la venta, al final, ¿verdad? Lo que hacen es ponerse tropiezos. Entonces, ¿verdad? El es-marketing es crucial, ¿verdad? Para que todo el éxito de la campaña Inbound tenga, pues, lugar, ¿verdad? Porque las ventas y el marketing, cuando están alineados, pueden reportar un 20% de un aumento anual de ingresos. Para que este porcentaje de incremento se cumpla, tienen que estar alineados, ¿verdad? Y tener en cuenta bastantes cosas. Por ejemplo, aquí nos ponen una listita. Ambos equipos deben tener objetivos interdependientes. O sea, compartidos, ¿verdad? Entre ambos. No que tengan el mismo, sino compartidos. Compartidos desde su trinchera, contribuir a esos objetivos. Que independientemente, para cada uno, significan algo. El embudo, o el funnel, o el filtro, como usted le quiera llamar de marketing, debe estar vinculado a las cuotas de ventas. O sea, no que el mercadeo tenga que ver y diga, ay, no, ¿verdad? O sea, a saber a cuánto le vamos a pegar hoy la venta. Que no sé qué. Y el de ventas, a saber, ¿verdad? A chifling, como dice. Otra anécdota que yo le puedo decir, ¿verdad? Y es que cuando yo estaba trabajando en TACA, pasó esto. Fue un error de IT en las millas. En la página de distancia, ¿verdad? El código, ¿verdad? En vez de hacer lo que supuestamente se tenía que hacer, empezó a regalar las millas, ¿verdad? Empezó a hacer una transacción que no se debía. Y cuando vinieron a sentir, se habían regalado más de 20.000 o 25.000 millas. Y todo el mundo sabe que esos puntos, cualquiera diría, ay, los puntos, vea, como que rifa. Pero no, esos puntos son dinero. En los programas de lealtad son dinero. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, el jefe de este programador trató de solucionar el problema. Porque al cliente, si le aparecían, mire, 1.000 millas más o 5.000 millas más, no le podía después decir, mire, ya no tiene. Había un error en el programa y por eso se le pusieron más. Entonces, esas mías se tuvieron que honorar a los clientes que les apareció ese error. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí, mire, adiós, le dijeron al programador y adiós, le dijeron al jefe del programador. El jefe no tenía nada que ver, pero así nos lo comunicaron en gerencia. Que había pasado eso y que el director había mandado a quitar a ambos. A ambos. Al jefe, pues, ni modo, ¿verdad? Se fue en la colada porque el del error fue el subalterno. ¿Y qué pasó? Porque, ¿verdad? El VP, ¿verdad? El vicepresidente de mercadeo no le pudiera decir al de la venta, ¿verdad? Que no le iba a poder pegar al famoso KPI, ¿verdad? Al Key Performance Indicator o al indicador de clave de rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos se habían propuesto que iban a ser un millón de dólares. Pero por una X persona, ¿verdad? Que la regó. El presupuesto bajó 25.000. Y solo por eso no llegaron a la meta. O sea, estamos hablando de la meta de una compañía completa. Y que por una tontera, ¿verdad? Ya no llegaron a lo que supuestamente se habían pronosticado. Y no es de que, ay, sí, le faltó poquito. No, 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 no. Eso no es así. O sea, 25.000 son 25.000, pues. No me acuerdo qué tanto, pero sí me acuerdo muy bien de las palabras de nuestro director. Diciendo así, pero estaba sacado de onda. Ni siquiera estaba molesto. Sino que nos dijo, como diablos le voy a justificar a fulanito de tal, ¿verdad? Que era el vicepresidente de mercadeo que no le iba a llegar a la cuota solo porque una persona había cometido un error. Pues un error de dedo. Esos errores no, no se, no se, no se pasan por alto, ¿verdad? Sino que fue una regada magnánima, ¿verdad? Magnánima lo que pasó. Y lo más triste es que esa persona no era de San Salvador. Y sabiendo lo que estaba pasando, se fue todo el fin de semana a su pueblo. En vez de, en vez de quedarse arreglando lo que estaba pasando. O sea, le valió prácticamente. No le informó a nadie. Y el problema, y quedaron esas mías todo el fin de semana dándole, ¿verdad? Entonces, ahí no había alineación de objetivos, ¿verdad? O sea, quizá el director sí sabía, pero yo creo que cualquiera se hubiera dado cuenta que era algo importante lo que estaba pasando. Y el lunes que llegó, ¿verdad? No pasaron ni tres horas cuando ya estaba despedido. Completamente despedido. Es bien, es bien triste, ¿verdad? Que pareciera que mercadeo y todo. Entonces, mucha gente piensa que, que de las empresas, ¿verdad? Tienen la visión que mercadeo solo pasa enfiestado. Y que solo pasan pensando carambada, ¿verdad? Pero no es cierto. Porque a veces piensan también de que si yo no vendo, ¿verdad? Nadie come. Esa es otra mentira, ¿verdad? Que no es cierto. Todas las áreas ayudan. Pero tienen que ser objetivos alineados. Hay que tener una visibilidad en las metas de cada uno. O sea, mercadeo en ventas y ventas en mercadeo. Debe ser una información en tiempo real para realizar ajustes y mejorar la estrategia. En este momento, ¿verdad? O sea, que la persona se enteró del error, debió comunicarlo. Debe decir, miren, puede pasar esto. Y tal vez ahí, no sé, a ver quién intervenía para estar impidiendo todo lo que estaba pasando. Porque fue un gran impacto, ¿verdad? Fue un gran impacto de un montón de dinero lo que se perdió en ese momento. Y, ¿verdad? La compensación. Hay una compensación basada en objetivos compartidos de ventas y marketing. Esto no todas las empresas lo hacen, ¿verdad? El reparto de utilidades. Entonces, no siempre, ¿verdad? Los bonos son recíprocos en todas las diferentes áreas de marketing. O de las, ¿cómo se llama? No siempre, ¿verdad? Muchas veces hay bonos, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, ¿y yo por qué ven? Por ejemplo, el 7 de julio, ¿verdad? Que mucha gente, cero, ¿verdad? Lo que van a hacer es irse a la playa tres días. Y ni le van a importar el juego, ¿verdad? La clausura ni le interesa, ni va a ir, ni lo va a ver, pues no le interesa. Pero el azueto sí lo va a tener, ¿verdad? Y remunerado. Remunerado. Entonces, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Las compensaciones. Muchas veces la gente dice, puchi, que esté de mercadeo. Sale a las 5 de la tarde. El viernes yo me quedo jodido, desvelándome, ¿verdad? Sobre todo IT, ¿verdad? IT dice eso, ¿verdad? Que mercadeo inventa, ¿verdad? Manda el correo, se hace el correo y todo y chivo. Y a las 5, solo mira que todo está listo y que lo están enviando y se van, ¿verdad? Tal vez tienen que ir a una fiesta, a un compromiso siempre de la empresa, ¿verdad? Pero quien se queda echando riata en el servidor de correo, ¿verdad? Una persona de IT, generalmente. Buenas noches, Gulfredo. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Hay una compensación. Yo me acuerdo siempre, ¿verdad? Esta experiencia, ¿verdad? De cuando existía a distancia, que no eran light miles. Puchi, que a mí me tocó diseñar una web de recursos humanos porque iban a hacer un concurso entre los empleados de esa vicepresidencia y, pues, ya distancia se había convertido en un producto, ¿verdad? Ya iba a convertirse en una empresa porque el light miles es una empresa distinta de la línea, ¿verdad? Se independizó y me acuerdo que era una cosa que cada semana me dijeron que tenía que inventar un wallpaper que solo les iba a aparecer a ellos, a los de mercadeo y tenían que ir cambiando para que ellos no se imaginaran hasta un día antes que fue el premio, ¿verdad? Que iba a tener la PP por las metas cumplidas, ¿verdad? Y cuando voy viendo que me pasan la imagen, un crucero, ¿verdad? Un crucero. Me acuerdo que se echaron por el Caribe. Ay, Dios, y a mí. A lo más que llegaban eran unos choripanes y una pizza. Y yo estaba en IT, ¿verdad? Entonces, a mí me dio, no sé qué, chica, qué barbaridades. Hay barbaridades y hay, o sea, muchos de ellos, ¿verdad? Tienen fiestas de los proveedores, ¿verdad? Y van a todos estos eventos, pero eso hay, ¿a qué vamos a hacer? Y los de ventas, ¿verdad? Bien penqueados, ¿verdad? Los de los call centers, los de los Taka Center y Taka.com, ¿verdad? Que bien penqueados vendiendo, ¿verdad? Y los de marketing se llenaron el crucero. Eso sí que fue épico, épico. Porque toda la empresa, toda la empresa se quejó. Aún así, ya eran otra empresa. Y por lo tanto, no podíamos hacer nada. Así que ni modo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La compensación debe ser recíproca, ¿verdad? Porque todos, todos contribuyen, ¿verdad? Todo tiene que ser equitativo. La comunicación, educación continua en torno a las personas, ¿verdad? Tiene que estar, si yo informo de una promoción como ventas, debe de ser la promoción que como mercadeo tal cual la planeó, ¿verdad? Y la inventó y la ideó porque va de acuerdo a objetivos y a estudios que se hicieron previos. Y ellos saben por qué lo están haciendo, ¿verdad? Yo sé que cuando alguien quiere dar algo de venta, ¿verdad? Entonces, consulta. Si es posible, ¿verdad? Si todavía aplica, si es dentro del periodo que marketing estableció, si dentro de las cláusulas se da lo que tiene que darse, si pueden hacer lo que se supone, ¿verdad? Que el cliente está pidiendo. No pueden decir, ah, sí, ¿verdad? Este, ah, sí, este, espérenme, que me están hablando de la administración. Están hablando en el otro canal de WhatsApp. Eso sí no me gusta porque me quitan el feeling de la clase. Entonces, vaya, por eso es que usted mira, ¿verdad? Que en algún momento cuando está comprando algo, ¿verdad? Y, pues, solicita un como algo ahí, ¿verdad? Especial, ¿verdad? Que le puedan aplicar. Por ejemplo, ¿verdad? Una, cuando usted ingresa a un lugar de estudio, ¿verdad? Y usted quiere saber, por ejemplo, de becas. Y pregunta, ah, bueno, por diferentes tipos de descuentos, ¿verdad? Entonces, la persona le implica la que le está vendiendo, que generalmente es alguien de admisiones, le dice, ah, permítame, voy a consultar si todavía está vigente el descuento. ¿Quién hace ese descuento? No lo hace ventas. Lo hace mercadeo. O sea, mercadeo estipula márgenes. Márgenes dentro de los cuales las promociones se pueden mover. Obviamente, ¿verdad? Venta, si en la directriz, que venda lo más caro, ¿verdad? Lo más caro, lo más caro, lo más caro. Y si el cliente es astuto, ¿verdad? Siempre hay estas cláusulas en las cuales pueden honorar. Por ejemplo, los bancos, ¿verdad? A mí me encanta darle a los bancos, ¿verdad? Los bancos, ¿qué pasa? En los bancos, usted sabe, ¿verdad? O no sé si sepa, ¿verdad? Que si usted dejó de pagar un crédito y así, jamás. En este país, por deuda no hay cárcel, ¿verdad? No lo pueden meter preso porque ustedes deban. Pero hay un fondo de los bancos en los cuales caen estas deudas completamente ya de nadie las cobra. Pues que le pasan cobrando hasta cuatro años y la persona cero. ¿Como quién? Como, por ejemplo, los que se van del país. Y esos préstamos quedan, sacan 10,000 dólares y con ese dinero se van. Y nunca lo pagan. Allá a los 20 años viene esa persona de regreso y como que nada ha pasado. Como que nada ha pasado. Y vuelven a tener cuentas y vuelven a pedir todo, ¿verdad? Y vuelven a pedir cosas. Dependiendo de las políticas del banco. ¿Quién no hace eso? El banco agrícola. Usted puede volver a tener cuentas. Si quiere cuenta corriente, pero presta mi tarjeta, jamás le van a volver a dar. Nunca. Usted cayó, ¿verdad? De su gracia y nunca más. Mientras viva y el banco agrícola exista, jamás. Pero también hay un fondo en el cual, ¿verdad? Los bancos pueden, por ejemplo, se les pierde a usted dos años, ¿verdad? Y aparece, de repente, mire, quiero negociar, vaya chivo. ¿Y qué hace usted? Le debe 10,000 dólares y usted le dice, mire, yo solo tengo 2,000. ¿Sabe usted que le aceptan esos 2,000? Porque ellos siempre tienen un fondo, ¿verdad? Un fondo. Un fondo para hacer otras cosas. Sí, lo que le tengo que advertir es que a nivel fiscal eso es fraude. Porque usted supuestamente firmó un contrato, ¿verdad? En el cual le ofrecieron. Le dijeron, vaya, vas a pagar 10,000 más tanto de interés. Y usted dijo que sí. Se comprometió, ¿verdad? Eso es una firma legal que usted dio y al final quedó mal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No tengo y no tengo, ¿verdad? Y usted demuestra, paga esos 2,000 y le dan un finiquito. En el cual dice que lograron llegar a ese acuerdo en el cual, bueno, dice el banco. Puchica, de 10,000 a 2,000. De 2,000 a nada, mejor 2,000, ¿verdad? Mejor 2,000. Y logra subsanar su deuda después de 40,000 años. Sí, lo puede lograr porque hay un fondo del banco para hacer esas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿también tiene seguro los bancos? Por supuesto, yo sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, puchica, ¿verdad? Hay veces, ¿verdad? Que usted va a dar la megacuota de 100, 100 pesos en 90 de intereses y 10 de abono. ¿Cómo va a salir usted? ¿Cómo va a salir usted? Hay un montón de gente que ha caído en esa categoría. Que ha caído en esa categoría y así se pierde. Y cuando aparece, mire, quiero arreglar esto. De los 5,000, bueno, yo solo 1,000 tengo, 1,500. Pero quiero, ¿verdad? Pagar y es lo único que tengo. En ese momento aparecen los de legal, ¿verdad? Y los de recuperación, ¿cómo se llama esa cosa? Los de retención, ¿verdad? Eso y entonces dicen, bueno, y le hacen un acuerdo especial. En el cual aceptan esa cantidad. Y lo demás queda cubierto por ese seguro de deuda. Que nunca se lo van a mencionar. Cuando usted está sacando el préstamo, jamás se lo van a mencionar. Como le digo, es fraude, ¿verdad? Es fraude eso. Es fraude lo que está pasando, ¿verdad? No, no, no. Pero de eso a nada. Eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí hay una alineación. Si usted lo ve entre ventas, solo que es un producto, es un servicio, ¿verdad? Es un préstamo. Pero mercadeo, puso a las reglas, ¿verdad? La promoción es que pueden sacar. Y cuando le dicen que hasta el tercer mes va a pagar la primer cuota. Mentira. Usted siempre la paga. Al final de todo el préstamo, siempre la está pagando. Y eso lo inventa marketing. Eso lo inventa marketing, ¿verdad? Pero el que la vende, el de la caja, ¿verdad? Le sale a usted con que, mire, ahorita ya van a empezar los del aguinaldo, ¿verdad? Que ahorita empiece a gastar el aguinaldo, pre-gastar el aguinaldo. Para que cuando caiga el aguinaldo, ya es de ellos. Y usted se queda sin nada. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente va el asunto. Entonces, integrar ambos departamentos. Le estoy hablando de unas transacciones delicadas, ¿verdad? Bancarias. No estamos hablando de tomates. Estamos hablando de transacciones delicadas. En lo cual es mercadeo y tiene que estar muy informado de todo lo que se puede hacer. O no se puede hacer legal. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, exactamente lo que aquí dice. Mire, integrar ambos departamentos ha sido el dolor de cabeza de gran parte de las organizaciones. Porque mercadeo tiende a ofrecer cielo, tierra, el mar y la luna. Y si es posible, un corazón de melón. Y hay que ver a IT, hay que ver a diseño, hay que ver a legal que hacen. Cuando aparecen los clientes, ¿verdad? Con las quejas. O cuando usted no sabe de todo eso. Qué tanto va a cumplir, ¿verdad? Y aparece mercadeo con todo. Dice, no, es que yo así lo vendí. Es que yo le dije al cliente esto y así es, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Se comprometen a cosas que no dependen de su área. Y a pesar de esa complicación, ¿verdad? Ellos lo hacen por vender, ¿verdad? Por vender, definitivamente. Por vender cosas. A lo largo de esta práctica, ¿verdad? Esta mala práctica, muchas veces, ¿verdad? Se han ido sacando, ¿verdad? Mejoras y se han ido ajustando los procesos para poder hacer una integración positiva de estas dos áreas. A veces, quien la riegue ventas. Que no está informado de todas las cláusulas que mercadeo propone y no logra la venta cuando era factible. Y dejan ir los clientes. Por no saber, ¿verdad? Por no saber que... Por no saberse bien las políticas, ¿verdad? Por no saberse bien cómo es que se ha ideado la promoción. Que sí se podía y se fue, ¿verdad? El cliente. Cuando sí podíamos hacerlo. También, ¿verdad? Regadas grandes de ventas. Pero grandes de ventas, bastantes, ¿verdad? Y el de mercadeo se escapa a morir, ¿verdad? Porque sí lo consideró. Pero ventas fallan. Y como ventas es el que da la cara, ¿verdad? Generalmente. Mercadeo está atrás. Ese es el problema. Entonces, se han... Algunas veces se han hecho estas cinco... Este... Cinco como conjeturas, ¿verdad? Tienen que hablar el mismo idioma, ¿verdad? Hablar el mismo idioma. En la publicidad, ¿qué aparecía? Ah, en la publicidad aparecía esto, ¿verdad? Pero el que lo vende. ¿Qué pasa si el de la publicidad viene mercado? Ay, yo me voy a inventar el súper crujiente. El súper ultra, duper mega crujiente, ¿verdad? Y el de ventas. ¿Cómo vende eso? Lo tienen que capacitar, pues. Cada promoción y cada cosa nueva, ¿verdad? Lo tienen que... A ver, Wilfredo, diga. Sí, ahorita estoy viendo... Como estamos viendo esta cuestión de los correos, ¿verdad? Cuando lo envían los bancos y todo eso. Ajá. Por ejemplo, Bad Credomatic, ahorita, da un poquito de risa porque le dice, ahorra con tu propio estilo, dice. Abre tu cuenta, ahorro Tom Plus y llévate regalos al instante. Le aparecen televisores, plasmas y todo. Y luego pone aparte diferentes opciones por tu apertura desde mil dólares. O sea, lo alegran, pero al final te dicen, mira, es mil dólares porque puedes llevarte un televisor. O sea, es risible, pues, al final de cuentas. Lo atraen, pero al final te dicen, no, pero si querías optar por eso, son mil dólares. Es bien tonto, ¿verdad? Porque el pobre vendedor lo dejan sin armas. Y realmente, el desde, hay mucha gente que ya se fijó que ese desde es decepcionante. Porque prácticamente, puchica, le dicen, se puede comprar esto, ¿verdad? Y le muestran el machivo. Pero cuando viene a ver usted su capacidad adquisitiva y qué es lo que puede pagar, del carro le bajaron a bicicleta. Si es que llegó a bicicleta o a patineta. Es bien triste, pues. O sea, siento yo que el pobrecito de venta, ¿verdad? O sea, es como cuando usted compra una cama y el river, te vea un sacador de jugo. O sea, o sea, siento yo que no da, ¿verdad? Yo no le digo que le van a dar otra cama, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos, o sea, algo más. Y mire, ellos nunca pierden. Ellos nunca pierden, pues, le bajan hasta la miseria. Pues, imagínese el ejemplo que yo le ponía del banco, pues. Yo he visto esos casos, mil dólares, y que solo pagan doscientos a duras penas. Y que esa gente, tal vez, por quedar limpia, ha vendido el alma al diablo, ¿verdad? Y con puro esfuerzo ha logrado. Cuando realmente hay un montón de gente, ¿verdad? Gañana, que presta diez mil pesos y se va del país. Con ese dinero, empezar una nueva vida, ¿verdad? Es la forma que ellos encuentran para obtener el dinero e empezar aparte. Bueno, siento yo, ¿verdad? Que no es, que no es, este, ¿cómo es que se llama? Justo. No es justo, ¿verdad? Pero los bancos también, ¿verdad? Yo siento, sí, pobrecitos en cierta parte, pero no son ningunos pobrecitos. Porque siempre tienen cubiertos todos esos casos. Todo eso está cubierto. Alguien que se lo va a dejar bajado, ¿verdad? O sea, este, así como ese ahorro a futuro que le dicen, cada mes, vea, cada mes. Y de ahí, cada tres años lo puede sacar. De ahí a los seis, de ahí a los nueve, de ahí a los doce. En doce años pueden pasar tantas cosas que usted en algún momento va a decir, tengo que sacar este dinero. Y va a perder una gran cantidad por pasar ahorrando tanto tiempo. Fíjese que hay bastantes videos en YouTube en el cual le da como consejos financieros. Es, 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 es muy importante, ¿verdad? Hola. Sí, estoy viendo otro, otro también, otro correo que envía la Curacao. Ajá. O sea, es bien, o sea, el ingenio de ellos, hay que verlo, pues. Ajá. Se rebuscan, pues, para querer vender las, los, sus artículos o lo que tienen. Por ejemplo, dije, deja huella con tu moto AKT. Y aparece gratis un celular si adquieres uno de estas, de estas motos, ¿verdad? Ajá. Y aparecen ahí las cuotas, que la moto vale dos mil sesenta y nueve, la otra mil quinientos ochenta y nueve, y así de esa manera. Ajá. Luego dice, sí que, o sea, dándole a entender que si no tiene, hay créditos para todos, para todos, dice, solicito la K. Entonces, hay crédito. Y luego a la par le pone, la Curacao Cash, efectivo al instante. O sea, ellos mismos le están diciendo, si no tienes dinero, aquí te lo prestamos. O sea, aquí tenemos el dinero. Y el, y la, y usted sabe que, eh, la Curacao, Unicomer, Tropicana, todos esos son lo mismo. Correcto. Lo mismo, es Unicomer. Pero, 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 pero lo que no tienen, o lo que no entendería la persona es que, queda, queda más endeudado si presta el dinero en la Curacao para comprarse la moto, digamos, que comprarla al crédito en cuotas, pues. Al final de cuentas. Pero que es que sale igual, sale casi igual, porque las cuotas de ellos, puchita, mire, yo, yo le, le acabo de comprar algo a Tropicana, es un mueble. Y el, el consejo del chinito, el chinito que tanto les hablo, ¿verdad? Si no, si tengo el dinero, comprar, de lo contrario, no comprar. Porque esos, por Dios, el mueble le sale como al, al doble, al doble. O sea, hay mucha gente que desgraciadamente, y lo peor es que la, que más le cuesta, es la que paga, sí, por cuotas. De esas dicen, cuota chiquita, seis ochenta. La púchica, pero cuando usted viene a ver, ha pagado, por esa licuadora, ha pagado ochenta pesos, que se hubiera comprado dos, pues. Eso, y un e-commerce es, igual que el Tropicash, el famoso Tropicash, es ese que usted me está describiendo, de prestarle el pisto. El, el, el prestar, o sea, son, le prestan cuatrocientos, pero el interés es doscientos. Al cincuenta por ciento, eso ni una tarjeta de crédito lo hace. O sea, las tarjetas, yo le digo, de las más sangronas es la Farmavali, la, la, la normal, la clásica. Es, es cuarenta y cinco por ciento de interés. Sí, ese es de la más sangrona. Sí, le quitan el veinticinco por ciento de medicina, sí. ¿Y cómo se maneja esa tarjeta? Pague la cash. Pague la cash. Obtenga el descuento y pague la cash. Es la única manera, la única manera de hacerlo. Si no, la medicina le va a salir súper más cara. Y fíjese que la tarjeta, la Farmavali, la que sigue después de esa, vea, la, 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 la plus, vea, la, la mejor, es de treinta y seis por ciento. Pero, ¿cuántas personas logran llegar a ese récord crediticio que puede tener la Farmavali? Siempre son los veinticinco por ciento de descuento, ¿verdad? Sale chivo. Pero si usted la maneja cash, si no, la riega. La riega horriblemente porque le cae encima todo el interés. O sea, y eso no se lo dice. ¿Y quién no se lo dice? O sea, sí lo dicen en la letrita chiquita, ¿verdad? Pero cuando viene el señor aquí, usted se lo firme. Firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí. Y en menos de quince minutos ya lo tienen ahí. No le dan chance de leer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Solo un señor. He visto de esos que vino. Y cuando me dijo, mire, este es un seguro, me dijo. Un seguro de esos que andan arreglando cosas en la casa. Pero me dijo, he escuchado que lo de la grúa, solamente si usted está en el accidente. O sea, tiene que ser accidente para que me aplique grúa. Si se me arruinó el carro y me quedé y quiero grúa, no me aplica. Y me dijo el señor, bien buena gente, esto es de otros clientes que he escuchado. No es el banco, si usted quiere, me lo tome en cuenta. No lo firmé. No firmé el seguro, pues, o sea, lo demás sí, ¿verdad? Pero eso no lo firmé. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Ahí ese señor hizo la función de ventas. Hizo la función de ventas, pues. Si no en el otro, me cae encima, pues, pagando un seguro que a la larga no tiene las, ¿cómo se llama? Las ventajas que cualquier persona pudiera. O sea, no tiene usted opción, ¿verdad? Sino que siempre siguen haciendo lo que quieren. Y es por la ley, ¿verdad? La ley, en ese sentido, ¿verdad? Bien terrible, ¿verdad? Que no hay un marco legal que defienda al consumidor en ese aspecto. Las tarjetas hacen lo que quieren. En Estados Unidos no ocurre eso. Las cotas de las casas, el interés de las casas, no es el que aquí están. Hace poco, fíjese así, yo estoy en un grupo de Facebook que se llama Expats. Es gente que se fue y hoy regresa, ¿verdad? Yo vi el comentario de una persona en inglés que decía, Uy, chica, yo quería retirarme en un ranchito en la Costa del Sol. Quería comprar. Y entonces dice que le preguntó a la de bienes y raíces y le dijo que por 1.3 millones, millones. Y se quedó, ¿el qué? Yo pensé, dijo, que iba a poder regresar y venir a retirarme. O sea, ya no están ni siquiera la gente que tiene dinero de que lo hizo en otros países. Está podiendo pagar todo lo que aquí se está haciendo ahora. O sea, se están aprovechando. O sea, la vivienda, créanme que más o menos ya anda igual que usted vive en Estados Unidos. Y estamos en El Salvador, pues. No, no, pues, o sea, ahí, ¿qué piensan, verdad? Que la gente es millonaria o no sé, ¿verdad? Porque esos precios de casas están, uh, chica, ¿verdad? Y lo peor que ni siquiera en buenas zonas o en zonas, digamos, antes como era antes, ¿verdad? O sea, sino que están en zonas clase media, clase media y clase media pagando medio millón de dólares. No, hombre. O sea, eso no es así para nada. Pero no hay leyes que regulen eso para nada. No hay leyes para nada. Y la gente, pues, se queda con el sueño de tener una vivienda propia. Bueno, segundo, ¿verdad? Implementar un acuerdo de nivel de servicio. Mercadeo y venta, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. ¿De qué sirve que el mercadeo tenga una promoción bien bonita y el arte bien chivo y la promoción y todo bien chivo si el de las ventas lo trata con los pies al pobre cliente? Nada, ¿verdad? O sea, o al revés, ¿verdad? El de mercadeo hace carambada y media, ¿verdad? Y el pobre vendedor, ¿qué va a hacer ante esas disque ofertas, verdad? Esas ofertas que más que ofertas le escapan a arañar a uno, ¿verdad? O sea, ¿qué me va a decir a mí un vendedor de bienes y raíces con eso? Nada. O sea, y el pobre tiene que comer, ¿verdad? Tiene que comer de lo que vende y si no vende. Hay gente que una venta bien dura, ¿verdad? Que a veces tiene que ir de casa en casa o de puesto en puesto ofreciendo. A mí me dan cosas a gente de claro, fíjese de tigo, que andan de puerta en puerta dejando los flyers, ¿verdad? Ahí, y eso a veces ellos lo ponen, sacan fotocopias y ponen su teléfono y su unsellito. Y si quiere, cábrete, le llamo. Ellos trabajan por comisión. Y el de mercadeo, bien feliz, ¿verdad? Entonces, no es así, ¿verdad? No es recíproco. Establece reportes periódicos, reportes, las métricas, ¿verdad? De mercadeo, a ver si hacen match con los reportes de ventas. Una cosa es lo que mercadeo proyecta, ¿verdad? Y hay que estar viendo si los números están pegando para ver, ¿verdad? Que, entonces, tienen que hacer como una medición, ¿verdad? Una, ¿cómo se llama eso? Hacer como una comparación. Una comparación de cómo va, ¿verdad? En ese Facebook, por ejemplo, en el Metasuite. Usted vaya día uno, día dos, día tres. Por ejemplo, hay promociones bien cruciales. Por ejemplo, lo que es semana, bueno, la fecha más importante. Pues es, a nivel mundial, ¿verdad? De ventas y de récords es el día de San Valentín. El día de los enamorados. No es Navidad ni nada de eso, ¿verdad? Pero en Navidad es triste, ¿verdad? Hay que ir el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, ¿verdad? Es un reloj. Es un reloj. Y aparte, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29. No sé cuántos años tengan ustedes, ¿verdad? Pero Púchica, hace 20 años, usted salía el 25. Púchica, como que había partido del Barça con el Madrid. Nadie en la calle. Y si venía a ver a alguien, era a la una de la tarde, si es que lo miraba. Y se veía un viento y todo el montón de basura de los puentes, ¿verdad? Nadie. La pupucería, no abrían las pupucerías. El selecto estaba cerrado. Las farmacias también. No habían tortillas. No había pan francés. La gente se abastecía como por tres días, porque ella sabía que del 25, así, no había nadie. Y ahora, los pobrecitos del selecto G24 y salen a las 9 de la noche. El podio campero está abierto hasta las 8, 7. O sea, es terrible. Pues, o sea, días feriados. Y usted, el primero, por ejemplo, el 7, perdón, van a haber seguro promociones, ¿verdad? De que promoción olímpicos, va a aparecer el pollo, la pizza, el selecto y todos ellos. ¿Por qué, verdad? O sea, hay una alineación. Mercadeo se propone vender estos días que la gente está allá suelto porque dice, bueno, la gente está descansando. Que venga a gastar, ¿verdad? Que venga a gastar, que venga a comer pollito, que venga al súper, que venga a comer pizza, que venga a comer hamburguesa y salen las promociones. Y entonces, ¿qué? Ventas tiene que estar facturando, pues. No hay de otra. No hay de otra, ¿verdad? O sea, apoyarse mutuamente. Hay que mantener una comunicación abierta, ¿verdad? Este, tiene que estar en sincronía. En sincronía, ¿verdad? Y una comunicación abierta. Si al vendedor no le funciona, todo lo que ha planteado el de mercadeo tiene que decir. Yo ya he visto vendedores muy molestos, en los cuales dicen, es que esto no sirve. Y ellos saben que no sirve y aún así lo tienen que vender. Algunos no les importa, ¿verdad? Pero otros sí, porque saben que lo que están vendiendo es mentira. Y aún así, se tienen que bajar a la gente, pues. Y eso es triste, ¿verdad? No es bueno. Entonces, ¿verdad? Porque mucha gente se la traga. Gente como que no es educada en estos temas como ustedes, como yo, ¿verdad? Y tarjetazo, tarjetazo. Y tal vez después a los dos días a mitad de precio. Ni modo. Eso se fue, ¿verdad? En el, en el, en el, se fue en la Chicaguita, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, hoy es 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. Todos los negocios están con el descuento de independencia. Una locura en Estados Unidos. Amazon sacó descuento. Esto, mucha gente estaba esperando este descuento porque en Estados Unidos es una locura su día de independencia, ¿verdad? O sea, es, es, es sagrado para ellos. Es muy importante. Más con esto de la película de Tom Cruise y la de Will Smith, ¿verdad? De los extraterrestres. Peor, ¿verdad? Más de, más de algún cable está dando un poquito independiente. Bueno, vamos a desarrollar cada uno de estos, ¿verdad? Hablar el mismo idioma. Esto no es que hablan inglés o español, ¿verdad? No, no, no se trata de eso. Entonces, hablar el mismo idioma es a nivel del embudo de conversión. Usted se da cuenta si realmente ambos departamentos están hablando el mismo idioma en ese factor. ¿Por qué? Porque en la parte superior del embudo, o sea, en la parte ancha, ¿verdad? Imagínese un embudo, ¿verdad? Un embudo que está puesto para abajo, ¿verdad? Con el límite angosto abajo y la parte ancha arriba. En la parte superior, ¿quién está? Acuérdese, ahí tira la red, ¿verdad? Y está con el pitching, ¿verdad? El pitching de toda su audiencia y el target. Está en la parte superior del embudo. Entonces, el prospecto, ¿verdad? O el visitante. Estamos hablando de mercadeo digital, de la página web, del post de Facebook, del videíto de YouTube, del videíto de TikTok, del spot en la televisión o que salió de anuncio en YouTube, ¿verdad? O el mupi, el mupi, de los que has recogido poca información o se han suscrito a tu blog de newsletter. O sea, son pescaditos que andan en la piscina, ¿verdad? En el lago. Andan ahí rondando. Y entonces, el lead es referido al contacto que ha complementado un formulario relacionado con contenido. Como, por ejemplo, descargó el e-book. Y yo le di el e-book porque me dio su correo electrónico. O porque me dio su número de WhatsApp. Ajá. Entonces, es una responsabilidad compartida cuando estamos a la mitad del embudo. En la parte de arriba, solo es responsabilidad de mercadeo. En la parte de en medio, estamos, ¿verdad? Que es un marketing qualified lead, un MQL. Son los contactos que se han identificado como comprometidos con aquellos leads listos para la venta. Es eso que ya casi, casi caen, casi caen, casi. A la mitad, ¿verdad? Ya no son pececitos del montón. Ya vemos que es un pececito que está picando, picando, picando. Y también está el sales qualified lead. O sea, hay dos tipos de leads. Uno calificado por mercadeo y otro calificado por ventas. El calificado por ventas. Los SQL, ¿verdad? Son los MQL, o sea, los prospectos de lead de ventas. Son los prospectos mismos de mercadeo que el equipo de ventas ha determinado que son válidos para hacerles un seguimiento directo. O sea, hay un, hay un, hay un, como un, este, ¿cómo se llama esto? Un filtro, ¿verdad? Un filtro en los cuales dicen, ah, mira, este sí, como que se le ve, se le ve cae, se le ve, de lo que manda mercadeo, a este se le ve, se le ve el cara, ¿verdad? Es como cuando usted pasa una lista, ¿verdad? De, 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 de nombres y de, y de números de teléfono y usted ve, ajá, este, este sí, ve, este se queda, este, este me parece, este no, y ahí va tachando, ahí va tachando, va a decir, este sí, este no, no va uno por uno, ¿verdad? No va uno por uno, sino que ve lo más posibles, que ve, que mercadeo ya tiene como filtrados. Y en la parte más baja, que ya es el angosto, ¿verdad? Es donde es completamente responsable ventas. Es la parte inferior del embudo. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Es un list de ventas con que el representante de este departamento se ha comunicado y ha calificado como un cliente potencial. O sea, le llamó a su mamón, ¿verdad? Yo estoy en Tropicap, y dice, cotízanos en WhatsApp. Vengo yo y clic, y me aparece en la, en la, en el móvil o en la, o en la, o en la página web, me, me parece que me quiero conectar a WhatsApp web, y le digo que sí. Pero, ¿qué pasa? Son las nueve de la noche, no hay nadie hoy. Y entonces, me aparece, pum, el bot, ¿verdad? Hola, ¿cómo podemos? Gracias por contactarte con Tropicap, en estos momentos no estamos, la, 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 vea nuestro, nuestro horario, nuestro horario, esta, la, 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 la. Pero si quieres atención inmediata, déjanos tu nombre, tu, o tu no sé qué, y tú también, ve ahí, y nosotros vamos a corresponder. Al día siguiente, aparece la persona, ¿verdad? Dice, ve, este quiso comprar, ve. Y si es posible, ya sabe, ¿qué quiere comprar? Quiere comprar un, la moto, ve, la que dijo, este, nuestro amigo ahí, Juanfredo. Quiere comprar la moto, o sea, por lo menos son ochocientos pesos. Por lo menos, ¿verdad? Es bastante, es bastante gordito el cliente, ¿verdad? Es un pescadito gordito. Y entonces, ¿verdad? Viene el cliente, ¿verdad? La estrategia ha resultado, y el inicial visitante se han convertido en nuestro cliente. Ya cayó, ¿verdad? Tal vez el pobrecito, pues, quiere ser repartidor, ¿verdad? O, o, no sé, porque, o se le arruinó la moto, ¿verdad? Y tiene que, ni modo, ¿verdad? Invertir, ¿verdad? Invertir en algo. O quiere trabajar de eso, que siente que es lo más viable para él, ¿verdad? Entonces, estamos claros, ¿verdad? La parte superior del embudo, que es la ancha, solo mercadeo. A la mitad, ¿verdad? O sea, todo lo que pasa ahí es responsabilidad del mercadeo. La piscina está llena de pescaditos, y ahí tiene que ver, ¿verdad? A tirar, tirar, tirar la red, a ver quién cae, ¿verdad? Los visitantes, los prospectos, que se le llaman. Viene, y a la mitad tenemos la responsabilidad compartida. Ventas al arro, los que se acercaron más cerca a la carnada, ¿verdad? Los que están más cerca, los que ya casi muerden la carnada del montón que tiró mercadeo, ¿verdad? Que tiró, como decimos en buen salvadoreño, el atarrayazo. Y luego, ¿verdad? Ya al final, ya venta, ¿verdad? La parte inferior del embudo consolidó la venta, ¿verdad? Completamente. Ya la hizo efectiva, y ya completamente hizo el engagement, y fidelizó. Ahí está el embudo. Número dos, ¿verdad? En el número dos tenemos la responsabilidad de implementar un acuerdo de nivel de servicio. O un SLA, que es un SLA. Un SLA, ¿verdad? Es un Service Level Agreement. Eso significa SLA, Service Level Agreement. ¿Qué tenemos en este acuerdo? Acordémonos que estamos viendo el segundo aspecto, que es cómo se tiene que manejar la comunicación entre el departamento de mercadeo y el departamento de ventas. Un SLA o el Service Level Agreement define lo que cada equipo debe conseguir con vistas a apoyarse para conseguir la meta común. El SLA funciona en ambos sentidos. O sea, en ambos sentidos, de marketing a de ventas y de ventas a marketing. De marketing a ventas, ¿qué sucede? El número de leads calificados necesarios para conseguir el aumento de ingresos de la empresa. Ese es el acuerdo que marketing le tiene que honorar a ventas, ¿verdad? O sea, conseguirle como ese montón de pececitos, ¿verdad? Que quieren comer del anzuelo, ¿verdad? Ese es el acuerdo, la promesa que marketing tiene con ventas. El acuerdo. Ambas sallas se sirven mutuamente, ¿verdad? Porque si ventas al final no hace nada, marketing queda en el aire. Como que mucha teoría, pero al final, ¿quién hace la práctica? Es venta, ¿verdad? Y el acuerdo que ventas le ofrece a marketing, ¿qué es? ¿Cuántas llamadas o email sea necesario que realice el representante de ventas para no malgastar leads? ¿Qué pasa si ventas la riega y atosiga a ese pobre cliente, ¿verdad? Marketing ya lo tenía allí, ¿verdad? Listo, pero viene ventas y la riega. Y no da un seguimiento correcto y hace que, como dice, vea, de la punta, del plato a la boca se cae la sopa y se va, ¿verdad? Le encantaba la promoción, pero ¿qué pasó? Se le fue. Se le fue porque el de ventas no supo hacer su trabajo. Punto. O sea, fue grosero. No supo tratar ese lead, ¿verdad? O sea, no, no, no sabe. Y si eso le pasa con varios, yo le paso 50. Y de los 50, todos, nada. Uy, chica, vea, o sea, es mal vendedor, ¿verdad? Muy mal vendedor porque no ha hecho que ninguno, ninguno llegue al paso final. Esos son los acuerdos. ¿Y qué pasa si marketing no da suficientes leads? Puede ser un buen vendedor, pero si marketing solo le pasa 5. Está más difícil para el pobre vendedor que de esos 5, los 5 le digan que sí, ¿verdad? Es terrible. O sea, debe haber una escala en la cual de 100, ¿verdad? O sea, hayan tantos, ¿verdad? Que sean ventas efectivas. Necesariamente no van a ser los 100, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podría ser el factor de cada empresa decide cuánto, ¿verdad? De 10 que yo paso, que solo me perdonen 2, ¿verdad? Y los 8 efectivos, ¿verdad? Se supone que ya son leads que ya están bien trabajados, ¿verdad? Que ya van a llegar prácticamente que no es el pobre vendedor el que tiene que hacer todo. Porque si no, está difícil, ¿verdad? Y le va a caer ahí en la responsabilidad mayor. Bueno, el número 3, ¿verdad? En esta comunicación que vamos a hacer es establecer los reportes periódicos. Estábamos viendo. Uy, ¿qué hice? Bueno, aquí. Entonces, una manera de mantener un control constante es mantener fluida la comunicación y revisión de las actividades realizadas y sus resultados. Por lo tanto, el mantener una cultura constante de reportes es importante para negociar los efectivos de ventas. Esto es muy importante. El vendedor puede salir, bueno, a la calle, pero tipo 2, 3, regresa a documentar, ¿verdad? A ir documentando hoy el reporte, ¿verdad? El reporte de ventas y poniendo todo lo que va haciendo. Incluso, ¿verdad? Una persona que tiene su negocio propio, sea un salón de belleza, lo que sea. Ahí anota, ¿verdad? Un pedicure, un manicure, un tinte, este, corte, lo que sea, ¿verdad? Venta diaria. Entonces, ¿cómo vamos a identificar qué se necesitan reportes? Pueden hacerse las siguientes preguntas. ¿Envías leads al departamento de ventas y no vuelves a saber más de ellos? O sea, saber, yo mandé 100 y no tuve feedback. De esos 100, ¿cuántos realmente fueron efectivos? ¿Terminas creando y tratando de manejar leads duplicados? Tiene que haber una forma, ¿verdad? De establecer en la fórmula en la cual usted elimine esas duplicidades para que el pobre, el pobre, tal vez, el pobre vendedor son 100, ¿verdad? Pero en realidad son 65 porque los demás son duplicados. Es información que no da a ningún objetivo. Manda leads a ventas con la información básica, pero sin saber qué tipo de contenido ha consumido ese lead. O sea, le mando, pero no sé, a saber, ¿verdad? De todo el almacén, ¿qué es lo que quiere el cliente? No sé, ¿verdad? No sé en qué promoción, no sé si quiere, por ejemplo, no sé si quiere para el día del 24 o para el 31, ¿verdad? A saber para cuándo quiere el televisor. No sé, ¿verdad? A saber. Tiene que haber un artículo en específico que está interesado, así sea un sacador de jugo, pero tiene que haber un interés. No está seguro del impacto que están teniendo los esfuerzos de marketing en tus objetivos. No está seguro, pues no sabe cuál de todos los objetivos que está haciendo. Realmente no sabe cuál es el que está impactando, la estrategia. Entonces, sabemos que los reportes periódicos ofrecen muchos beneficios. Los beneficios para marketing, ¿cuáles son? Tiene una información actualizada, conoce bien, ¿verdad? El manejo de la publicidad de la empresa. Se ven qué estrategias de marketing están funcionando y cuáles no. Ahí la voy a dejar yo en Facebook, ¿verdad? En mis métricas y todo. Ah, no, esta no, pero la voy a dejar como récord de que así no se hace. No es que como no funcionó, la voy a borrar. Todo eso queda como una bitacuada. Incrementar el ROI, ¿verdad? De marketing. Tiene que incrementar, ¿verdad? Ese factor es importante para que usted tenga ese indicador. Y para el área de ventas, ¿cuáles son los beneficios? No va a tener leads duplicados, que es muy importante que no le esté llamando a la misma persona, ¿verdad? Priorizará los leads. ¿Cuáles son los leads que están más cercanos, ¿verdad? Ahí a morder la carnada. Esas son los primeros que hay que hablarles. Desde ahí, va para abajo. Llamadas menos agresivas. ¿Qué pasa si yo no sé en ese reporte a quién le voy a llamar primero? El pobre vendedor, como trabaja por comisión, va a levantar desesperado. Casi que va a morder a la gente para que le compren. Y entonces, eso va a hacer que menos haya posibilidad que le hagan caso. Y aumentarás la cercanía y el ROI de ventas. O sea que se va a mejorar todo lo que se ha propuesto, ¿verdad? El departamento de ventas. Más lo que se ha planteado en sus metas. Los reportes que van a permitir. Van a analizar las fuentes de marketing y que están produciendo el mayor número de clientes. Todo esto es ométrica, ¿verdad? Que usted va a ver ahí. Le van a aparecer en números. No es que usted psicológicamente va o va a agarrar una bola mágica. ¿Verdad iba a decir? No. Todo esto es basado en números. La reportería le da números. Son indicadores. Esto lo va a ver usted cómo van funcionando. Se usan herramientas de conversión para ayudarte a entender cómo cada contenido que creas contribuye a ganar más clientes. Usted va a ver, ajá, lancé esta campaña en Facebook y me salió mejor que cuando la lancé en Instagram. O me salió bien cuando la lancé en ambos. Tengo este feedback, estos leads de Facebook y tengo estos leads de Instagram. Y empieza, ¿verdad? A ver por dónde le salió mejor, ¿verdad? Ah, vi que reaccionaron mejor el video que al post solamente gráfico. Le gusta que yo les pida opinión. O le gusta que haga rifa. ¿Verdad? Usted va viendo qué es lo que más le hacen clic. Realiza un timeline o línea de tiempo de todas las interacciones que un contacto realizó para convertirse en marketing, ¿verdad? Qualified lead o client. Usted puede medir los clics. Ya vimos, ¿verdad? La vez pasada el click ID. El click ID, usted sabe dónde lo hizo, en qué momento. Y puede ver cómo esa jornada del cliente, ¿verdad? Ah, primero vio esta página de ahí. Primero vio un mueble, ¿verdad? De allí fue a ver. No, el mueble no. Fue a ver un sillón. Ajá. No, ya no vio el sillón. ¿Qué vio? Se regresó al mueble. Conclusión, ¿qué anda buscando? Algo de la sala. Muebles. Eso es lo que anda buscando ese tiempo. Pasa información a ventas que le ayuda a conectar con sus contactos en las primeras 24 horas. Esto es importante. Que en las primeras 24 horas usted reaccione. ¿Verdad? Que usted, este, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, que alguien, más que todo en la cultura de El Salvador, ¿verdad? Que todos dejan todo para última hora. Usted no va a reaccionar el 16 de junio, ¿verdad? Que ya un día antes del Día del Padre. No lo va a reaccionar así, sino que esa gente va a empezar a buscar antes. Y hay que empezar a ver, ¿verdad? Qué tipo de contenido o a qué departamento visita para ir viendo, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? No para este año, sino que para el otro año, ¿verdad? Viendo las proyecciones, ¿qué es lo que busca la gente para regalarle al papá? Acuérdese que el marketing está centrado, en la parte digital está centrado en el usuario. No es que usted le va a proponer que le regale una loción al papá. No. En los clics, ¿verdad? Que yo vengo dando seguimiento, me estoy dando cuenta que hay muchas personas que buscan loción para caballero. En el departamento de, ah, obviamente están buscando un regalo para el Día del Padre si se acerca la fecha. Así es como funciona, ¿verdad? Entonces, yo saco la promoción acerca de eso. Mandar actualizaciones automáticas a tu equipo de venta de cuando los leads visitan de nuevo la web o realizan otras acciones. Esto es programación, ¿verdad? Cuando le digan esto, como cuando usted tiene el control de visitas en una página web, se puede poner, ¿verdad? Y se le puede dar un reporte automático. O por medio de una herramienta, preguntarle cuántas personas de los leads que yo tengo o del listado que yo tengo visitaron. ¿Cuántos son clientes incógnitos? Cuando usted entra a la página de Simán, por ejemplo, hay varias, ¿verdad? Que le preguntan si va a hacer la compra como cliente anónimo o va a abrir un perfil. A mí ya me salió una vez encima en eso. Mira, yo sé quién sos, ¿verdad? Ya compraste la vez pasada. Y me rellenó todos los datos, a pesar que yo no tenía un registro. Y me siguió respetando que yo no tenía un registro, pero me dijo, yo sé esto. Me identificó y me llenó los datos. Entonces yo dije, ¿y qué tal si me tuvieran registrada, verdad? O sea, prácticamente ya me tenían bien localizada, ¿verdad? Bien identificada. Eso lo hacen a partir de herramientas de internet, ¿verdad? Informáticas. Bueno, el 4 lo vamos a ver mañana, porque esto está largo ahora, no trabajo. Ya casi, ya casi vamos a terminar. Pero nos va a faltar el 4 y el 5, porque son 5. Ya nos falta poquito. Entonces ahorita voy a dejar de compartir y voy a pasar la lista de asistencia. A ver, hoy es 4 de julio. A ver, Sarayim, perdón, Alejandra Sarayim. Ana Beatriz Díaz. Ana Yoseli Mejiva. Presente. Gracias. Dani Ernesto Campos. Eduardo Enrique Alvarado. Qué raro, pero no está. Edwin Alexander Candray. Jacqueline Andrea Mejía. Hola, presente. Gracias. José Cristóbal Morejón. Presente. Gracias. Josie Cruz Santos. Hola, presente. Gracias. 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 Carla María Lisset. Licenciada. Hola. Eduardo, presente. Ah, vaya, vaya. Espérame. Eduardo. Y ya oí. Carla María Lisset. No, ¿verdad? A ver, Katherine Catalina. Buenas noches, presente. Gracias. Kelly Patricia. Presente. Gracias. Ligia Briseida. Presente, Lig. Buenas noches. Buenas noches. María José Solís. Buenas noches, presente. Entonces, Melvin Ovea. Ah, sí. Él entró temprano y dijo hola. Presente. Ajá, gracias. Mónica Esther. Presente. Gracias. No hay Alexander. No hay Alexander. Vilma Mercedes. Extraño que no esté bien, man. Este, Wilfredo Hernández. Sí. Presente, licenciada. Gracias. Y Wilfredo José. Presente, Claudia. Vaya, muy bien. Entonces, chiquis, otra vez, yo sé que parezco lora, ¿verdad? Diciéndole lo mismo, pero me pidieron así encarecidamente que les recordara, ¿verdad? Porfa, hagan sus exámenes. Llenen la plataforma. No se queden así como incumplidos, ¿verdad? Ya es el último esfuerzo. Esta es la última semana. Ya entramos a feriado. Fin de semana largo, ¿verdad? Y el otro lunes, pues, descanso, ¿verdad? No sé. Yo creo que son dos semanas para la parte tres del diplomado. Espero, ¿verdad? Que me llamen ahí, ¿verdad? Y volverlos a ver. Entonces, ya es el último esfuerzo. Hoy me llamaron, ¿verdad? Para los que no me escucharon en la primera parte. Hoy me llamaron de parte de la administración que, por favor, les insistiera en este aspecto. Que, por favor, llenen los exámenes. Terminen la plataforma. De nada les sirve estar haciéndole esfuerzo, ¿verdad? Y así por un mes y terminarlo votando al final. Son pruebas súper fáciles de cuatro preguntas. No creo yo que no las hagan en menos de cinco minutos. Pues, o sea, son súper fáciles. Súper fáciles. Tenemos una mañana. Bueno, ustedes la pueden hacer en el momento que ustedes quieran, ¿verdad? Pero ya tenemos una de esta semana. Esta semana son tres. El viernes va a estar cerrada esa forma porque es asueto nacional. Lo cual significa que va a estar cerrada ya la plataforma. En la cual se registran todas sus notas y sus resultados, asistencias y todo eso. Entonces, nomás termine la clase el jueves, ¿verdad? Y terminemos el curso. Todo eso, ¿verdad? Hay que tenerlo al día. Para que no nos pase nada. Y el lunes, ¿verdad? Hay que estar inconvenientes de que el lunes estemos peleando. Que miren, que yo no pude. Mejor seamos previsores, ¿verdad? Así que, porfis. Ahorita ya quedamos despachados. Ya quedamos libres, ¿verdad? Y los espero mañana nuevamente a las ocho. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, de nada. Adiós, Claudia. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Hasta mañana. Cuídense. Adiós, Wilfredo.